¡Ven! ¡Ven! ¡Que yo te quiero ver bailar! ¡Ven! ¡Mientras yo toco la guitarra y canto! ¡Baila! ¡Baila! ¡No! ¡No! ¡No me quisiera enamorar! ¡Yo! 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 ¡Pero te miro y ese swing que tienes mata! ¡Mata! ¡Yo fui un tipo feliz hasta que te conocí! ¡No sé qué será de mí! ¡Amor! ¡Sin ti! ¡Amor! ¡Sin ti! ¡No! 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 ¡ Quiero gritar que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo Que moje un rocío, tu pelo y el mío Saber que me quieres lo mismo que yo Porque yo sé que en un lugar del corazón tendrás Recuerdos de aquel amor Porque yo sé que en un lugar del corazón tendrás Recuerdos de aquel amor Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado De noche y de día pensando en aquello que le prometiste Al verme partir Quiero gritar que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.